Porque la 380 va a bajar en el cinto Ahí le va Don Rubio, suena más o menos La 380 va a bajar en el cinto Hay razones y hay con qué Una tejana, un poco bien fino Muy contento se le ve No todo el tiempo fue fácil cuando niño batallé Pero yo no sé rajarme ya que seguimos de pie No es coincidencia, tampoco el destino Vieran cómo trabajé Si cargo gente, es por el precavido Andaré, eso lo sé también Es que la envidia anda suelta y cuido lo que me gané Pero andamos bien tranquilos Pues las cosas hice bien La mala noche, la buena vida Es que no siempre estoy arriba Hay tiempos malos, también hay buenos Pero aquí sigo yo sin meter en pleno Ahora que estoy aquí yo quiero disfrutar con mi familia Sin pensarla por mis hijos Me doy el pecho y doy la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tuve metas, también un capricho Y hoy recuerdo aquel ayer Alguien me dijo Si te vas mi amigo No tendrás ni pa' comer A él les dejo esta enseñanza Y que se les grave bien Que entre más oscuro veas Es que ya va a amanecer La mala noche, la buena vida Es que no siempre estoy arriba Hay tiempos malos, también hay buenos Pero aquí sigo yo sin meter en pleno Y ahora que estoy aquí yo quiero disfrutar con mi familia Sin pensarla por mis hijos Me doy el pecho y doy la vida ¡Ahí quedamos bien! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!